¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, jale padrino! ¡Hacía hasta a gusto venir a visitar! ¡Va! ¡Que nos reciban así! ¡Ah, mira mi carnal! ¡El mismo tueno mi carnal! ¿Cómo te llamas padre? ¿Cómo te llamas? Braulio El buen Braulio Ahorita nos acompaña si te regaló una prendita de la paca ¿Cómo ves? ¡Arre! ¡Va, va, va! ¿Playerita? ¿Pantaloncito? ¿Chamarra? ¿Qué te late más? Pues un chorro ¿Un chorecito? Para calor, ¿no? ¡Va, va, va! Y acompañarnos ahora este recorrido aquí por el tianguis de San Juan Bosco, mis maiz Cámara Mis maiz, estamos aquí en Guadalajara visitando este tianguis de paca bien perrón Y ya se la saben, vamos a ir a hartas ciudades, casi a todas las ciudades de la República Mexicana para que nos recomienden donde grabar, aquí dejen en los comentarios y nos vamos a ver con nuestro show de estando, mis maiz, que ya acabamos de hacer aquí en Guadalajara Se puso de poca madre el sabadito y vamos a ir próximamente, pongan atención, vamos a estar en Morelia, en Toluca, San Luis, Aguascalientes y demás lugares, Monterrey, Puebla, Tijuana, Cancún, Mérida, vamos a ir a un chingo de lados para que vayan aquí, vean las fechas, aquí les están apareciendo todas las fechas y el link de compra está aquí en la descripción para que compren sus boletitos para el show Nuevos Éxitos Solo para Adultos, el show más burgal del momento, estamos yendo para todos lados, quedan bien poquitos boletos en Toluca, Morelia, ahí nos vemos pronto y demás lugares, ahí están todas las fechas en la descripción misma y ahora sí, a seguir recorriendo este tiangazo de harta paca Luego, luego entrando y se oye el grito mi mai, se siente la miente en el ropa de paca porque se oye aquel gritadero por todos lados wey, cada quien queriendo jalar la banda para sus puestos, todos grite y grite mi mai, es buena señal de que es un buen tianguis de pa' corra eh, eh, ya vimos aquí a varias banditas sin playera que es lo clásico ¿no? que el chalán de la paca a huevo, a huevo patrón, se la sabe el jefe, ¿cómo andamos padrino? ¿traes de hombre o pura de dama? va déjale, buscamos aquí a ver que hay, gracias carnalito, vamos a ver que precios trae aquí mi carnal mira mis santos, aquí hay todo tipo de ropa como más formalita, yo ahorita ando buscando unos pantaloncitos de vestir mi mai, para las camisolas para que vistas con un verdadero hombre, dice el jefe, pantaloncitos de 60, 60 pechereques, ya encontré uno bueno mis santitos ve, este cortecito está chingón wey, 32 mi tallita, acá el escolar, ya saben que me he visto con pantalón escolar mi mai, una camisita, el pantaloncito escolar de vestir, y ya nos vamos bien rayados padre, chale wey estos 36 mi mai eh, aguas con esos que vienen del centro del país, jajajaja, aguas con esos eh, acá mi carnal, este, se reíma acá los gritos del locutor no, no hombre este esta chidito mis santos, ya encontré otro, aquí si nos vamos a llevar los dos pantalones de vestir bien sabrosos eh, mira, ve nada mas este mi mai, a poco no es de ahí padre no, es de aquí no, a huevo, ya es precio para la banda, es el mejor precio que le das a la banda, estaba en 500 pero por finida tuvimos que regular el precio, si no para que salga a la cámara los buenos precios no, así debe de ser bienvenido, ya hago tiempo aquí para que no, pues ya un ratito, si sabe que le sabes eh, hace 30 años ya, sabe que le sabes desde en este verano 30 años, no, toda una vida mi carnal, imagínate en 1994 empezamos dando la vuelta a casa, y en esos tiengues a donde vendías, aquí iniciamos, pero andamos en toda la ciudad de Guadalajara, nos vemos en Zapopan, aquí en Guadalajara, somos los mismos, nomás nos distribuimos pues, pero todos somos colegas, que chido mi mai, que chido, pero que tan, la neta, la mera verdad, que tan tan pa acá llega chida aquí a Guadalajara mi carnal, como donde quiera, igual que en la capital, o en otros estados de Monterrey, en el centro, en el Bajío, hay buena, Guadalajara también suele traer, pues, dependiendo de como le sepa escoger, ¿no? Aquí se ve que mi mai le sabe desde el grito, y desde las prendas que traen, ¿no? Ah, afirmativo, a huevo mi carnal. Desde marcas y calidades. A ver, un gritito aquí para la banda, para que sepan como gritan los de Guadalajara. Muchachos, acá les están diciendo, Edwin Abram, aguas con esos, ir a mi hijo, tengan cuidado, eh, universitario, ir a universitario, ten cuidado, tú deberías estar en la UDG, No estás gritando, universitario. A huevo, daba la cara de grito, ¿eh? Me llevo estos dos padres, me llevo estos dos padrinos, a huevo. Seguimos aquí avanzando, mi mai, uh, mira. Los leggings, mi mai, eh. Los leggings de fútbol americano, padre. Para que se ande marcando todo el boli. El culo no, porque no tengo nada, pero el boli sí se va a marcar. A huevo. ¿Ve a cómo, ve a cómo estás, de atleta, mi mai? ¿Uni y me re? ¿Uni y me re? Aquí la dos, mi carnal, mira. Aquí se ve que vamos a encontrar de todo, güey, eh. Aquí hay de todo, padrino, camisitas, de todo. Vamos a ver qué playerita nos encontramos por acá, mi mai. Y aquí hay varias, ah, mira, esto está bien toscota, güey. Para esos carnalitos que son dobles en mi remolque, mira. Shorzote. ¿Esto va a traer la talla, mi mai? ¿Dónde trae la talla este? Ah, jale. Ah, huevo, padre. Estamos para allá, estamos para allá. Ahora estamos para allá con los gritones, eh. Arriba el fentanilo, dice mis carnales, ah, huevo, eh. Ahora fentanilo, es 42. ¿Es 42? Ah, no está toscote este, eh. Es lo malo de la paquita, güey, hay muchas cosas buenas, pero la desventaja es que caen siempre las prendas chingonas, las meras toscas, son de tallas extra grandes, güey. Están bien gigantes, güey. ¿Cómo es pantaloncito? Está bien chulo. ¿Esta, cómo le estás dando, mi mai? Tony y Mary está bien chulo, güey, pero sí está bien toscote, güey. Un boxercito de paja, güey. Uh, mira nada más, a ver qué tal. Ah, pues ya es un activito, mi mai, mira. Con el boxercito de paja, está bueno, eh. Y digo que no hay que emocionarnos tanto, güey, porque está, ah, esta está chidita, güey. Mira. ¿Esta, cómo, padre? Sí, para la banda. ¿30, bro? ¿130 y con esta, qué, cuánto sería? 80. Dos baros. ¿Dos baritos? Sí me latió, eh. Mira, mi mai. Están haciendo un plancharaz, güey. Para cuando nos veamos a jugar tenis, mis santos, tú que tenemos esa práctica, güey. De ir a jugar tenis o padel, güey. Vámonos, eh. Nuestra camisita, un chorecito, la cachuchita. Ya tenemos todo el outfit, hay que seguirle. Porque aquí todavía sigue acompañándonos el morrito. El morrito está esperando su prenda, mira. El morrito está esperando su prenda, eh. Este mai no se nos va a despegar hasta que tenga todo el outfit completo, va. Ya como nos va siguiendo, yo creo que en vez de chorecito le vamos a comprar su outfit completo a mi carnal, eh. Tallerita, chorecito y si encontramos calcetas, calcetas, va. Eso es todo lo padre, eh. Vamos a seguir la búsqueda, vénganse mis mais. Aquí mi carnal se acaba de venir a saludar y nos recibes con esta bebidona. ¿Qué es, mi mai? Es una tuba, la tuba es una bebida natural que nace de la palmera. Antes de que nazca el racimo del coco nace una flor. Esa flor se sube, le cortan y empiezan a batear lo que es la tuba natural. A mí me la traigo, lo que hago es prepararla con fresa, manzana, naranja, de parte del coco. ¿Eso tú las haces, güey? No, la tuba me la traigo y yo hago el preparado. Ah, huevos, güey. Con coco y cacahuate. ¿Les puedes tomar con fresa? A ver, la pruebo. ¿No tiene nada acá, es todo natural? Todo natural. ¿Ni azúcar, ni alcohol, nada? A ver, vamos a ver qué traigo. Si te gusta, ¿eh? Con coco y cacahuate. Ah, está buena, güey, está bien fresca, güey. ¿Y estas cómo se llaman? Tuba. ¿La tuba? ¿Y dónde te pones lo para que sepa la banda? Yo soy aquí, en Tenequianis, todos los ados. Todos los ados aquí, en Tenequianis de San Juan Bosco. Así que se llama, a huevo, carnal. Soy para que emite a la bandita en la chave bien chingona. Y como dice acá, mi carnal, sin alcohol y sin azúcar, bueno, sin alcohol, hasta el momento. Sí, por parte de él. Ah, va, ya saben, acá, que nos vieron en el video. Y las dos, ¿cuentas acá mi carnal, cómo te llamas? Le damos el saludazo. Ah, a Coconut. Si quieres aquí en el video y lo agarras, ¿cómo ves? Un saludo a Coconut. Es de Coconut, qué tranza. Acá te mandamos un saludo, mi carnalito y yo. Ven a comprarle agua, ven a ayudarle, bueno, antes de vividor nada más. Te mandamos un abrazo bien fuerte, que han hecho chido a mi Coconut. ¿Por qué le dicen el Coconut? Por una serie de Nickelodeon llamadas, el manual de NET. A huevo. Y tenía el cabello, o sea, así como yo ahorita, pero yo por aquí estoy despeinado. Jaja, güey, ese güey, por aquí siempre anda así a huevo a mi canal. Muchas gracias, te agradezco mucho y gracias por el detalle, carnal. Ya está bien refrescado, nos vamos a ir. Dice mi canal que esto va sin alcohol, pero yo digo que esto le echas un vacacho. Y no mames, te sabe de maravilla, ¿no? Vamos a seguirle con esta paquita que se ve difícil recorrer todo, güey. Pero en cada puesta hay cosas chidas y nos vamos tapando bandita, pero sigámosle, sigámosle. ¿Qué pasó, mi chino? ¿Es el que dicen que es mi clon o qué? Sí, Juan Ruiz. Hay que diga la banda, dicen que acá este carnal se parece a mí. ¿Qué tanto? En el rey. Algo, dos, tres, dos, tres, dos, tres. Oye, y ahí viene mi jefe, igual y sí por aquí. Y anduvo preñando, ¿no? Sí, verdad. ¿Quién es el original y quién la copia? Usted decídalo en casita, mis maiz. A huevo. ¿Dónde está lo de bato? ¿Dónde está la ropa de bato, carnal? Vamos a ver qué nos llevamos, padrino. ¿Por aquí? ¿Por aquí o qué padre? Va, va, va. Ah, pues aquí se traen los meros gritos, mi maiz. Todos le echan ganas, güey. Así está a gusto venir a comprar, güey, eh. Todos le echan aquel grito en el tiangazo, güey. Bien sabroso. Y de esto nada más. Acá la de la selva, güey. Aquí yo creo que también nos vamos a encontrar algo chido, eh. ¡Vamos, espantanos! ¡A huevo! 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 ¿Sí me contratan o qué? ¡A huevo, carnal! ¿Cómo no? ¡A huevo! ¡A huevo, carnal! ¡A huevo, carnal! ¡Eso es todo, güey! Aquí hay todo tipo de camisas, güey, eh. Aquí hay como más fresonas, güey. Está más formal, mi maiz. Esta está chidita, güey. Nada más que yo la hago muy chica para las tallas que acostumbro usar de camisa. Pero esta está chidita, eh. Aquí hay huevo, si vienen, se van a enamorar de una camisita. ¡Oh, ya encontré la chida, mira! ¡La del padre pica piedra, güey! ¡A huevo, eh! Mira, Lalo pica piedra, mi maiz. ¡La cómo es la del pica piedra, la cómo es la del pica piedra! ¿La cómo está? ¿Es poniéndosela así, a huevo? Mira, padre. ¿Qué tal se ve la del pica piedra chula, no? ¡A huevo! ¿A vos con dónde parezca el pica piedra, mi maiz? ¿Acá estirándole los bolos? ¡Vámonos, padre! No, esta ya chingué. ¿La cómo es la del pica piedra, mi maiz? ¿Ya cómo está? ¡Precio, precio! ¿Ciento vete y para la banda? ¡Precio! ¿Cien baritos para la banda? Mira, es de aquí, ¿no? ¿Saben qué? Esta usa desnudito. Esta nada más usa acá con pura llena y de abajo nada, mi maiz. Tus chanclitas y tu pura playerona. ¡A huevo, mi maiz! Aquí mi carnalito, igual no nos cobraron la camisa del pica piedra. Nos regresaron los 100 pechereques, a huevo, eh. Se la rifaron, se la rifaron, mi maiz. ¿A poco sí hay aquí? No me digas eso, güey. Como si este tianguis no me estuviera gustando lo suficiente. Miren nada más. Nos ofrecen una pinche chera. ¡No, no, no, no! Y yo no tomo, eh. Yo no tomo más. No, no, no tomo. No me le quitas. No me le quitas a ese huevo, eh. Y los lentes de a como padre de una vez, eh. A 100, a 100. A ver qué tal acá los lentechitos. Ah, si vienes bien marihuana, mijo. No, este güey sí me conoce, eh. Acá miren, estos se ven cholillos, eh. Mira. Estos se ven cholitos, están chidos, güey. Este puesto acá, versátil. Mi canal, ¿tú vendes esto? Y también eso, ¿no? Para toda la banda de marihuana que sale, que saca a pasear a sus perros, mi mae. Sus gafitas y acá con todo para los perros. Y ya no es bien trinquis a rato. Uno de esos huesitos, mi mae. Ah, güey, güey, sí te va a llevar unas gafas, padre. Me llevo unas gafitas de una vez aquí para... Porque andaba buscando unas, güey, pero... Por aquí casi no hay, va. Por aquí casi no hay gafas. Pura ropa, güey. Pura ropa. Pura ropa de paca. Estos cholillos, a ver qué tal se ven. ¿Cómo lo ves, padre? Sinceramente, ¿se ven chidos? Bello, bello. Ah, güey, güey. Me llevo pa'l camello. Va, va, me llevo estos padres. Arre. Siempre chereques, ¿va? Así es. Y me animo en lo que... Dos por doscientos. Va, va, va. ¿Y tres? No, pues, luego hablamos. Aguas el chavo. ¿Ahí viene el chavo? Son las que rifan aquí. Ah, ¿las aguas el chavo? Ah, güey. ¿Cuál es despachando así, mis santos? ¿Te despachas así? Tienes que ir gritando aquí, ah. Para las agüietas, mis santos. ¿A poco no? La de canalla, que parece la tamarilla. Ah, güey, güey. No, están chidas, güey. Ahorita, a ver si nos llevamos una agüita también. ¿Tú vendes, Michio? ¿Esas nada, las tres pa' ti? No, no, no. A la discre. Bajita la baixa, ¿no? Ya saben, aquí con mi carnal, atrás de las gafas. Eh, ¿qué es la referencia? ¿Cómo le explicarías a la banda? ¿Dónde te ubicas? Que le caigan aquí, donde está una pañita antes de que... Ya que termine. A huevo. Ahí que andamos, carnal. Eso es todo, carnalito. Muchas gracias, nada, acá, todo, ¿eh? Ya saben, aquí, a discreción con mi carnal. Y le voy a dejar a ver qué tal está, padre. Eh, pruébala, pruébala. Ay, cállate la, shut up, mi madre. No, otro pedo, güey. Tienes un sazón de poca madre. Muchas gracias, padre. No te... Ahí con el con mi carnal. No, hombre. Esto ya es el plan perfecto, güey. Ya con esto es el plan perfecto. ¡Vete, mi chupo cesáreos! Ah, jale, güey, aquí salvo la parrada, güey. ¡Es el Jerry, papá! Sáquate la cesárea. Aquí es el buen chupo cesáreas, güey. Aquí se vende pura ropa de moda y de marca. Para la manía y caballeros con el chupo cesáreas. ¡A huevo! Y arriba el chupo cesáreas, hijos de la verga. ¡Aguas las aguas! ¡Aguas, aguas! ¿Aguas, bandita? Ahí el jefe lo saca. Ahí para la bandita que no te para mi profe, ya ni pex. Ahí va a andar al rato en el show. Y toda la bandita que... No, me vine en camión desde ayer, güey. Ya nos alcanzó aquí el Johnny Pex. Se viene en autobús, en suete, ¿vene, jefe? Y aquí ya lo topamos. Ya acaba el show y luego luego te regresamos igual. Ya el martes estoy de regreso. Estamos a ver, CDMX. Ahí la bandita que ya vio el show, que disfruté el show de Guadalajara. Ahí dejen los comentarios. ¿A qué quieres parecer, güey, Johnny Pex? Acá, el rifado, el buen profe. Ahorita va a seguir contornando con nosotros, pero antes, una camisita. Patrón, va a ir de gala y que se quite esa de la selección que nos hace pasar tantas vergüenzas, güey. Pues con esta iba a dar show, güey, pero mira, aquí estoy. Creo que hay una camisita acá, chidita. A ver, vamos. Uh, mira. ¿3.50? ¿3.50 está de cómo? ¿3.50 también? Ya le invité a una de las 100, jefe. Ya me marcó. Ya ni modo que le diga que no. Ya dijo, ya dijo. Ya dijo que no, bicho. Hasta suerte tú, güey. Pañales no vende, jefe, para también llevarme un paquetito, llegar a mi casa con un paquetito. ¿Cómo ves esta, mis santos? Ah, ájale. No, porque esa como que no va conmigo, güey. No, no, no. Se va a camuflajear, güey. Se va a camuflajear, güey. Ya, se ve chida, eh. Esta se ve buena. Una buena cabeza. ¿Cómo, patrón? ¿3.70? No, este güey está agarrando las más caras, güey. Estoy agarrando las más caras. Ya la primera que habías agarrado era la buena, güey. Ahí escógele mi, Johnny, eh. Sí, voy escogiendo acá atrás. Solo por hoy, solo por hoy, acá. Solo por hoy. Una prenda fina. Yo sí me voy a llevar esta, güey. Estas manchitas, ¿qué pedo, jefe? ¿Es de ahorita o...? ¿Esta de aquí? Con gasolina blanca. Nada, que no salga con gasolina blanca, güey. ¿Sí sale con la madita? ¿Cómo va usted? ¿Esta cómo está, jefe? Esa te la da con 3.50. ¿3.50? Estas son iguales, ¿no? Sí, ahí agarra el jefe. Yo sí me voy a agasajar con esta, güey. Me latió chido. ¿Una vez se me la pudo en una bolsita, patrón? Por favor. ¿Se la puede calar aquí mi padrino? Pero ya sabes que yo me encuero todo para probarme la ropa. Sí, se las pruebe en boxeo, jefe. A ver qué tal. Que hacía simple vista, parecía que sí. Sí, güey. Tengo cuerpo engañoso. A ver. Está así abierta, ¿no? Podría ser. Sí. Ya no le cierre, pero está así abiertita. Una playerita abajo, jefe. Así, sin nada abajo, güey. Con su oligo. Bien hundido, jefe. Bien hundido. ¿Cómo ves? Yo la veo chida, patrón, ¿eh? ¿Qué dicen ahí? ¿Qué dice la clica? No, pues aquí sí hay varias. Me parece que toca aquí las percusiones entre acá en Panamá, jefe. Sí, es show de comedia, jefe. Sí, es show de comedia. No chingues. Si no es el costeño, patrón. A ver. ¿Una de mujer no tiene, jefe? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rucard? ¿Es una vez? ¿Es una pieza? ¿Es una pieza? ¿Es una pieza? ¿Vale a llegar con algo? No, esta ya está muy grande. ¿Vale a ver esto? ¿Yo la veo bien, jefe? ¿Yo la veo bien, eh? Nah, qué pasó. ¿Sabes que va a subir de peso en los próximos meses, jefe? Ya quedas a la mamada. ¿Te vayas desabruchando esta? Sí, la neta. Sí, porfa. Mira, esta, esta sí te va a quedar bien. Eso sí. Pues la más barata, ¿no? Esta que me dijo la una y medio. Estás buscando la más baratita. Esa ni es de este puesto. Yo fuiste al de allá por esa. ¿Esta te va a quedar bien? ¿La roja? Pero es que ese... No es una bomba y tosca, ¿no? Sí, si no, esa no está abierta, ¿no? Mira, esta está chida también, patrón. A ver, déjame ver. A ver, ya para... Para que se deseea por una camisita. Aquí la neta sí hay para dónde escoger, eh? De todos lados. Aquí como esta que está colgada, está chidita. También hay otras de paca que tienes que sacar un tiro y está chida. No, pues es de ahí, patrón. Es de ahí mero. ¿Cuánto va a ser, padrino? Ya. ¿Ya con el descuento para la banda? ¿80? Va, va, va. Ahí al rato que las entrenamos, le subimos una fotita para que la va toda la banda. Bendito Dios, jefe. Bendito Dios. Sí, jefe. Ya está bien. Llegó la hora, mi carnalito. ¿Le puedes repetir aquí a la bandita tu nombre para que te recuerden? Braulio Mendoza García. ¿Eh, Bruno? ¿Bruno Mendoza? Braulio. ¿Cómo? Braulio Mendoza García. Mendoza García. Eso es todo. A ver, pues ahora sí, mi May, es sumergiéndonos y a ver qué prenda te late. Y hoy sales todo agarreado, eh? Todas las prendas que te latan. De aquí nos las llevamos, mi May. Medite pechoreques. Ni modo que no le discuta que no se utiliza, mi carnalito, ¿no? Mira, está chidito, wey. ¿No te queda este? No. Está chidito este, wey. Ah, está chidito, Braulio. ¿Qué talla es el buen Braulio? Como tres. Como este sí le queda chido, ¿no? Sí, está bien chido. Ya, la de gloriado, la de gloriado. Ah, eso es todo, mi Braulio, eh. Es lo chido de la ropa del niño, wey, que siempre está bien vara, wey. Y hay unas prendas bien, los niños no las gastan tanto, wey. Las dejan bien enterotas. Y luego encuentras unas cuellitas así. ¡Ya se sumaron el chango! Qué chido es sumar el chango, esa quiere carnal. ¿Cómo está mi Braulio? ¿Pacán es bien, papi? ¿Pacán es bien, papi, wey, era? ¿Te lo puedes probar o no, mi madre? A ver tantito, a ver qué tal te queda, wey. A ver qué tal se ve. A ver una bolsa que la llene, él va a pagar. Sí, wey. Ah, eso es de ahí, wey, ¿eh? No. Es tuyo, mi Braulio. No, tiene todo el sabor, mi madre. Es que bailé de los... De las que elijas, este también llévatelo, wey. Para una fiesta que tengas próxima, ¿verdad? Sí. Aparte de las que elijas, mi madre. Si a poco no se ve bien fino mi canal, se parece al Cody Rose. Mira, mi Braulio. Lleva aquí para que alcancen las prendas chinas. Hay que aplicar esta técnica, wey. De aquí, wey. Y te echas en medio, ¿va? Basta. Una, dos. Ahí hay una. Una, una. A ver, quita los zapatitos para que no se se saca las prendas. Y mira. Es ahí, wey. Ahí va a encontrar lo mero chido el buen Braulio, wey. Mira. Ahí está chidita. ¿Toda, vente, padre, aquí? Cada una, todas, ¿no? Sí, todas. Toda, pero a vente, a vente, varos. Mi May, ahora sí enseña las prenditas que te vas a llevar, mi buen Braulio. Esa de la NASA está chida, ¿eh? Y luego aquí con el... Oh, con el chalequito acá, fresón, wey. Y mira. La bermudita. ¿Con esas larmas o qué, mi May? No. ¿Quieres mandar un saludo a la bandita de mi Braulio que nos está viendo acá? Sí. ¿Qué les dices, mi May? Suscríbanse al canal y síganlo. Ah, wey. Eso es todo, wey, Braulio. Cámara, mi May. Y salúdale. Un saludo a todos, mis Mays, diles. Un saludo a todos, mis Mays. Es todo, a carnal, ¿eh? Vamos a seguirle. Ya sabía, aquí bien rayado con sus prenditas, mi May, ¿eh? Mis Mays, que no se diga que en Guadalajara no está la ropa con certificado de humildad, mis Mays. Vean nada más. Una pacota de siete pechereques. Siete pechereques nada más, mi May. Vamos a ver qué nos encontramos. Seguramente alguna joyita. A ver aquí, wey. Alguna joyita nos vamos a encontrar. Esta playita de siete barros. Vean nada más y no vale la pena, padre. Aquí hay varias cosas chulas, ¿eh? Pantaloncitos, wey. Blusitos, como que seguramente vamos a encontrar más prendas de morra, pero... Diga, aquí me llevo algo, me llevo algo, mi May. Chale, mira, aquí estaba este palbrable de siete barros y ya le invité el de a veinte, wey. Aquí me hubiera agarrado trece pechereques, pero ya ni modo. Ya no se armó, padre. A ver, aquí está, ¿qué es? Ah, esta faldita de testigo de Jehová, padre. Yo creo que esta faldita de testigo de Jehová sí te sale un buen shortcito, ¿eh? ¿Cómo me veré con falda, mi mapache? Ah, wey, está chido, ¿eh? No, que se, buenas faldas, wey. Está chido así como para salir a tirar la basura, ¿no? Para que salgas bien oreado, wey. No, aquí sí vamos a encontrar lo mero chulo, wey. Las tallas extra grandes, como bien lo decíamos, mis santos. Aquí ya saben que es venir con tiempo, wey. Como bien a la PAC es venir con tiempo, porque por puesto mínimo te vas a rifar unos veinte minutos, media hora, mira. Es un topcito, wey. Para cuando vayas en la bici, mis santos, acá viemos florecente y no te ocurre un accidente, wey. Mira, mi mapache, 2XL, 7 pechereques. Ya, mi mapache, ya le puedes pedir más a la vida, mi mapache. Bien rayado, nos vamos, ¿eh? Chula playera, mi mapache, 2XL, no, está chida, ¿eh? Handcrafted, ¿eh, mi mapache? Mira. Vámonos, riquis. 7 varitos, vámonos. Este era de la Solmenia el año pasado. Ah, mira, ¿no ves? ¿Te lanzaste para allá o qué, mi mami? Sí, wey. Uh, mira, aquí mi canal no está. Me inspiré en el Fallback y dije, aprovecho. Ah, wey, no. Me dieron la visa y en corto, wey. Qué chido, wey, wey, mi canal. Aquí hay unos buenos regalitos de mi canal. De la colección, wey. Sí, Jericho. Aconte el personaje de la lista de Jericho, wey, wey. Simón, wey. Y una playita de Lech, también ahí. Ah, madre, no, no, mira. No, manches, mi mami. No, es bien rayados que nos vamos, caradito. ¿No te acuerdas, wey? Yo te regalé la playera Brasolmenia en un show de aquí de Guadalajara. A huevo, sí, wey. Hace qué, hace dos shows que venimos, ¿no? Dos, tres. Sí, wey. Dos, tres años. A huevo, sí, 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 wey. El que te regaló esa playera, wey. Ahí la tengo todavía, padre. Ah, ya vi que los hace maravillosos. Sí. No, mi mami, muchas gracias, wey. Ay, qué bueno. También soy comediante, wey. A huevo. Vamos, una vez he hecho acá el comercial, padre. Unas, pues acá soy el Panthers. Me pueden seguir en red. ¿Cómo te encuentras, mi mami? Arroba el Panthers. Y, pues, acá unas calquitas de un chiste que tengo. Ahí te las pongo. Vamos, una vez le echamos ahí para pegarlas en la hielerona que siempre andamos cargando y la tenemos con los stickers, padre. Yo creo, nos vemos a la TV en tu show, wey. Va, va, ¿cómo no? ¿Cómo no, carnalito? Pues ahí nos andamos topando, wey. Y, este, ya dice, hay chance, wey. Pues ahí te echas unos cinco minutillos, ahí, ¿cómo ves? Ah, estaría vergas, wey. Va, va. Sí, wey. Va, carnal. Pues ahorita ya nos escribimos y a ver qué tal acá. Ahí estoy escrito, pero, pues, me imagino que tienes la pinche bandeja llena de... Pues hay algunos, hay algunos, pero sí, luego me falla el Wi-Fi, es el problema. O también hay que ponerle datos, wey, ponerle crédito, ¿no? Ah, wey, padre, pues ahorita ya quedamos y a ver aquí mi carnalita que se rifa un reto en el show y ya nos veremos seguramente, padre. Que nos chingamos, muchachos, wey. Que nos chingamos, muchachos, wey, gracias por los regalos, ¿eh? Ya, wey. Aquí enfrentito de la paca, así está ahí de todo, wey, ¿eh? A ver. Es la del Subway, ¿no? Es del Subway, esta gordita, ¿sí, no? Está chidita, wey. Sí, wey, creo que sí. Ah, sí, mira. Marca Subway, está etiquetada, padre. A ver, está como. Esta, ¿cómo, patrona? ¿Para la banda, cómo? 20 varitos. ¿20 varitos? Vámonos. 20 varitos, dice mi carnal. ¿Cómo ven? Sí, ¿no? Sí, hasta combina con la que traigo, ¿no? Ahí cómo se va, aquí la del Subway. Escalándosela, escalándosela, padre. Mira. Ah, ya quedó, wey, eh. Ya me la llevo una vez para ir comiendo, wey. Me la llevo puesta, padrino. Mis santos, paquita de 30 pechoreques. Es pura pieza de caballero, mi mai. A ver, ¿qué encontramos por aquí? No, se ve fina la prenda, ¿eh? 30 varitos. Siento que aquí vamos a encontrar dos, tres cosas chidas, wey. Mira esta, wey. Está chida. Ustedes están, ¿no? Como de, como de ampayer, ¿no, mis santos, o qué? Trae su velcro para que le pongas acá el escudo que tú quieras, mi mai. No, esta sí me la llevo, está chida. Nada son de esas que luego, luego te las pones y media hora ya empiezas a leer axilado, mi mai. Bueno, a ver qué. No, se ve que no se le imprena tanto, nos la llevamos. No, aquí sí hay varias, wey. 30 varos, wey, no, mami, está chido aquí de este lado, ¿eh? Mira, mi mai. El pantalón del Miguel Luis, ahorita que andaba acomodando los carritos, wey, en el supermercado. Este es el pantalón que traía Miguel Luis. Ya sabemos que les costó 30 pechoreques, padrino. Ah, mira este shortcito de vestir, wey. ¿Cómo se ve el shortcito de vestir, mis santos? Creo que va con esta camisa, ya tengo el outfit, ¿no? Shortcito de vestir, la camisa de ampayer. Vámonos. Tenemos el atuendo por 60 pechoreques, nada más. 60 pechoreques, usted se va a ver bien fino. Aquí en la neta sí hay buena prenda, ¿eh? Me está gustando mucho este tianguis, padrino. Mi mai, estos dos, padre. Si quieres marcha, te las llevas puestas. No, para ir comiendo, para ir comiendo, mi mai. Y acá nos va el carnal que andaba diciendo, el chaparrastras, dice el carnal. El chaparrastras. El chaparrastras, wey. A huevo. Cámara, mi mai, ¿cuántos? ¿60 varos? ¿Cuántos regalos? Ah, ¿cómo creen, mi mai? Para que van aquí, que salga la cámara, que son buenas personas, mis carnales, ¿eh? Nos regalaron aquí las piezasones. A todo dar, mi mai, ¿eh? A huevo. Muchas gracias, padrino. Qué chido, mi mai. De haber sabido, me hubiera agarrado unas 10 piezas, pero ya me apendejé. Ni modo de nada, agarré dos. Ni hablar, wey. Cámara, carnal. Aquí dice mi carnal que aquí encuentras desde 100, 120 hasta 200 varos, ¿verdad? En esta paquita. Aquí en el cinturón yo creo que se le cayó, yo un pantalón o algo así. Estaba chidito, ¿eh? El choro, el clásico choro de paca, mi mai. Pues este está bien extra grande, padre. Ahí acá vemos el Santos y yo. Sin pedos, wey. Vamos aquí a ver los pantaloncitos. Está chidito, es que ya no soy talla 31, por eso está chidito, wey. Ya que ya tiene rato que ya no soy de esa talla, mi mai. Pero aquí podemos encontrar acá algo bueno, yo me imagino, wey. Buen pantalón, wey. Una buena camisita. Ahorita acá andamos de gira, saben que siempre andamos bien formales, padre. Mira cómo se ve este, mis santitos. Mira cómo nos lo deja, mi mai, este. Mira cómo es este, padrino. Es 150, bro. Ah, este sí es de mi talla, wey. 33, mi mai. Este yo creo sí, eh. Y este, ¿a cómo, mi mai? 200. 200 es lo más guapo, te vas a ver. Por solo dos, 200 pesitos nada más, padre. Ese pantaloncito sí me latió, wey. Aparte sí es mi talla, wey, talla exacta, wey. Es difícil encontrar una talla exacta en la paca, wey, pero esta sí yo creo que sí me queda chido, wey. Le sirve bien su botoncito, a ver su cierre. Bien, wey, eh. Este sí me latió. Ya para llevármelo este, ¿cuánto, padre? Para la banda, para que digan que das buenos precios aquí en el... 180, ¿180, padre? Ahí está, pantaloncito, 180 pechereques, me lo llevo, mi mai. Aquí llegamos este, que está de a 50 pechereques. ¿Todo esto de a 50 pechereques, todo este, mi mai? Ya llevamos muchas camisitas y pantalón de vestir, pero playeritas no, wey. Aquí se ve que hay unas bien perronas. Sí, ahí están extra grandes, ¿va, padrino, aquí? Eso es todo, mi mai. Siento que aquí sí nos vamos a rayar, chido, wey. Ufale. Creo que ya encontré acá algo bueno, eh. Que queda con uno de los pantaloncitos que acabamos de comprar. Mira, mis santos. ¿Qué tal está? Le sirven todos los botoncitos, wey. Creo que está ya extra grande, sí, 2XL. No, hombre, ve nada más. Esta, ¿cómo, patrón? ¿La 50 pechereques? No, ya soy de aquí, wey. Ja, 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 ja. ¿A poco no, de a tosti? ¿De a tostón? No, hombre. Sí, lo más vale 2. No, ya más barato no se puede, ¿no, padre? Está chida esta, eh. Y aquí hay varias de las que me laten, eh. Son como de la chamba, wey, mira. Aquí debemos encontrar como esta. Como esta, el City Sports Club, wey. La del supervisor, mis santos. El supervisor del Real Hilt. Ja, 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 ja. Eso está chida, wey. No, aquí hay todo tipo de chamba encuentras, padre, eh. La del supervisor, wey. Aquí está otra del supervisor, wey. Yo creo que sí podemos uniformar un equipo con las del supervisor, mis santos, eh. Con uniformar acá todo el equipo, wey. Los supervisores de Cuauhtitlán y Scali, padre, wey. Aquí están los uniformes, wey. Esta camisita está chida, wey. Viene acá con su... Este es Nike. Nada más que yo creo que igual la agarraron para la chamba de 3M Champions, pero se ve entera, wey. La YXL. La YXL de las de antes, de las que sí estaban Toscas, wey. No, hasta ahí me la llevo, wey. Miran, la Nike Golf, wey. Otra Nike Golf de los... De los Mytronics, wey. Está chido. Si le pondría un equipo así de fútbol, wey. Los Mytronics. Con esas camisitas, wey. No, sí me va a ver bien golfista, wey, eh. Al chile. Mira. Ahí están esos tres. Y esta acá la de mi tío Alfredo, wey. La de pa' vestir. Ya, con esto la arma, wey. Ya que tenemos para dos, tres días de la semana unas buenas prendas bien finas. Sport, wey. Un poco acá elegante y una ya fresona. Este es para show, wey. Se guarda para show, padrino, wey. Que, por cierto, vamos a estar yendo la próxima semana, el viernes 12. Vamos a estar en Morelia, Michoacán. Y el sábado 13 vamos a estar en Toluquita la Bella. Ahí vamos a estar visitando la ciudad posiblemente con esta camisita para llegar bien fresones. Ahí nos vemos. Morelia, Toluca. Toluca, ya quedan bien poquitos boletos para que se apliquen. Aquí están los links en la descripción. Y Morelia igual está el link en la descripción. Pues nos llevamos estas y a seguirle porque nos tenemos que poner guapos para el evento, ¿eh? Ya llegamos otra aquí con certificado de humildad, mis santos. Diez pesitos nada más, diez pechereques. Aquí vamos a ver qué nos encontramos. ¡Oh, padre! Creo que ya encontré la chida, ¿eh? Mira. La del Salvador, wey. El Salvador del mundo, wey. Dios unión libertad. El mejor equipo, wey. Estar del lado de Jesucristo, nuestro Señor, wey. Del Dios del mundo, wey. ¿Para qué quieres más? No, manches. Esta ya con esta me gana el cielo, padre. No, me está chingando esta, wey. ¡Ah, huevo! No, esta playera se lleva. Sí o sí, wey. Esta la tenemos que llevar, padre. ¿Cómo chingados, no? Jefe, ahora sí le invito una de diez pesos, jefe. No que se falle las de trescientos. Una de diez y le invito, patrón. Pero son puras, son infantiles, jefe. Sí, por tamaño infantil, jefe. Por tamaño, no, pues yo no quepo aquí, wey. No, manches. A ver esa. Para aquí sí cabe, jefe, de esta trucita. ¡Ja, huevo! Esa pañón y pez, wey. La del Silverio, wey. Es de ahí, patrón, eh. Igual que la de usted ya con el elástico bien vencido, patrón. Yo creo que el elástico bien pa' afuera, wey. Se me va a salir todo, jefe, ya sabe. Tiene que traer para su meadera, para que salga aquí, una. Todavía trae hasta su raja. A ver, otra monita. Ah, caray, esta sí se usó bastante, eh. Esta sí, déjame invitársela, jefe, para fin de año, que se le echa roja para el amor. Y esta es nueva, esta no es de paca, wey, mirá. No, échala, échala. Esta es nueva, esta es pa' el Yanny Pez, mirá. Pumela, pumela. Pumela, pumela. Pumela, pumela, pumela. Pumela, 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 pumela. Ah, wey, wey, wey. Ah, wey, como que nave de su talla, también aquí hay truzas, wey. Como que pura llera. Diez varos, wey. Diez varitos. De que encuentro algo, encuentro algo, jefe. Y esta saquita, wey, con esa truza, jefe. Nadie se va a imaginar que trae esa truza debajo con ese saco, wey. Empleo del mes, empleo del mes de McDonald's, wey. Está chido, está el empleo del mes, wey. No sé qué decir. El empleo del mes de McDonald's, jefe. ¿Cómo está, jefe? Nah, está buena, wey. Esta si no se la lleva el Yanny Pez, yo así me la ando calzando, wey. Está chido hasta el empleo del mes, wey. Es que cuando piensas que ya encontraste todo, wey, siempre te vas a encontrar unas buenas piezas. Es lo chido de venir un tiangue especializado en pura paca, mi mae. ¿Siempre vas a encontrar algo? De todo, de todo, mi Yanny. Igual que el matrimonio, jefe, ya cuando... Cuando das todo por perdida, wey. Cuando das todo por perdida, siempre encuentras algo, ¿no? Sí, ¿no? Te presta dinero, ¿no? Ya te hace que te quedes ahí otros tres años, jefe. No hay de mi talla, jefe. No hay de mi talla, mi Yanny. Me voy a ir en... ¿Se va a ir en cero? Me voy a ir en cero, wey, ahora que me ibas a comprar cuatro, wey, ¿no? Sí, wey. Pero vea con su trucita, con su Douglas, ¿no qué? Duluth Trigit. Con su Duluth Trigit, está bien chida esta truza. Y se ve bien fresca, wey. A huevo, wey. No, usted es un conveniente de la vieja escuela, patrón. Es de ahí, patrón. No más. Es de poro chiquito, jefe. De clavillazo, jefe. De clavillazo, jefe. Así con su playera de la selecta abajo. No, de ahí te aparece Miguel Herrera, ¿eh? Te aparece Miguel Herrera, jefe. El profe Cruz, más bien. Ahí está el traje completo, patrón. El bicho traje completo. Listo, listo para dirigir. Ya que me gusta jugar básquet con pantalón de vestido. Así que se va a las barras con pantalón, jefe. Se va a hacer barra con pantalón, cinturón y su playera. ¿Eres el de los destrampados, wey? ¿El de los Karim? ¿El de los Karim de los destrampados, wey? A huevo, wey. No, yo que me voy con la pura trucita. ¿Sí con la pura trucita, jefe? No, ni hablar. Ahí ves cuando se despierta con la... ¿Cuándo juegue tenis, vi, Jenny? ¿Para qué te echas un partidito de tenis, wey? Esa para... Está chida, ¿eh? El 10 aniversario de NBC, wey. Esta ni a los reporteros se la dieron, wey, eh. Esta prenda es exclusiva, wey, mira. 10 aniversario del NBC. Mira, para que te dé coraje, mira la que encontré yo. No, manches. Esa sí está buena, wey. De las mejores prendas de esta aventura en Guadalajara, ¿eh? El Salvador, wey. No hay otro Salvador más que este, padre. Mira, mis santitos, cómo terminamos bien surtidos de este shopping aquí en el tianguis de San Juan Bosco. Uno de los mejores tianguis de paca que he visitado fuera de la CDMX. La neta, hay harta paca, wey. Para donde camines, wey. Hay colgada, hay paca para sacarse un tiro, hay ropa nueva, más fresona, wey, zapatos. De todo, todo para el outfit. Aquí lo van a encontrar, mis mais. En total de todo esto, nos gastamos 1,350 pechereques, mi mai. 1,350 baros. Y eso que nos llevamos las prendas de las de 350, ¿eh? Ahí se gastó la mitad del presupuesto. Pero para que vean todo lo que podemos comprar aquí, mi mai. Con menos de 1,000 baros te vas bien rayado, wey. Ahí hay un chingo de ropa de paca, wey. Si le rascas chido, te puedes encontrar unas joyitas, mi mai. Para la próxima que vengamos, vamos a recorrer otro de ser posible. Nos recomendaron mucho el del baratillo. Y gracias a toda la bandita que fue a nuestro show de stand-up. Nuevos éxitos solo para adultos aquí en el Foro Aulex. Pero antes, miren, les vamos a presumir todas estas prendotas, mi mai. Nos vamos bien rayados. Y ya le echamos todo el certificado de humildad. Como este tianguis que tiene precios con certificado de humildad. Y como ustedes, mis mais. Que nunca pierdan ese certificado de humildad. Ahí nos vemos. Y el hashtag para este video, mis santos, ¿cuál será? Pues los nuevos éxitos, ¿no? Que ya arrancamos la gira. Hashtag nuevos éxitos solo para adultos. Y para que sepamos que llegaron hasta el final de este video. Y como muestra de agradecimiento, les demos un corazón sote, mis condenados. Nosotros nos pasamos a retirar, ya bien rayados, con harto shopping. Mira, mira, mi mai. Aquí estuvieras, desgraciada. Bien garreada, pero preferiste irte con otro culero. Gracias. 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 Gracias.